Para que vean que esto es el original, compadre, no se confunda Palcón Papaco, de parte del amigo Casimiro, se llama Rival Rom, le diga así, compadre Ándelo, le firmé, manda, ¡Ellivor! 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 ¡Ellivor, le digas! ¡Ellivor! 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 Al señor Humberto Peraza, aparte de un amigo de la banda de Limón, ¿cómo no? Con cariño. Un saludo para con carnal, que ya tiene rato, como dos horas ahí. Así es, a ver, hermano Miguel, ¿cómo no? Saludos para Karen, para Odessa y amigos que la acompañan.